¡Mira! ¿Te da un pequeño abrazo a Cristian? Hola Cristian. Mira, te pasó Cristian. Te pasó. Cuando nos vemos a los 10 años, mira. ¿A qué edad se vieron? ¿Cuántos tienen ahora? ¿Cuántos tienen? 11. Por un año fallaron. ¿Y Javier? Dios mío. Yo te voy a guindar, es verdad. Yo le dije a esta. Eso es una broma de verse. Eso es una broma de verse. ¿En serio? Es que no sabía cómo sacarte. Dale, mira, dale. Dale beso. Dale beso. Dale beso. Dale beso. Ay Dios mío. ¿Qué pasó? Yo no lo conozco. Mira. Mira, dale un beso, mira. ¿Cómo llegaron? Llegamos cuatro días aquí. Llegamos cuatro días aquí. ¿Qué? Ay, nena. Es que parece mentira. Es que parece mentira. No le quitamos porque se dio a Laurita y después se va a comer. Ella le gusta a los bebés. Ay, nena. Ella le gusta a los bebés. Ay, Jenny, pero qué difícil fue guardar ese secreto. Pero papi metió la pata con mucho. Mucho. Siempre diciendo los nombres de quien no sé. Ajá. Y van esto, y van el otro. Mira que van eso. Es la misma cámara que yo toqué. Pero este me tenía loca. Cuando Vane venga y yo le digo, pues bendito, navidades. Y me tenía mal. Qué mal. Yo no sabía hasta después. Yo sí, yo sí sabía. No, yo sabía, pero era que él lo decía frente a esta gente. Ah. Y yo, ah, en Navidad es cuando venía. Mira, si esta le dijo a Laurita que estábamos para acá y... Yo lo que le dije fue que me buscaba la dirección, pero yo le quería caer en la casa. Y ya está, no, que vamos para allá, que tengo otro. Y yo, qué graso. Y yo, la cosa es que nos bajaron ayer para allá, tuvieron ayer para allá. Sí. Y hay un montón de gente, jala, hermano. ¿Pues estas mías? Ay, Dios. Mira, mamá. Aquí no se le tocan. Viene ahora, dice el nene que está durmiendo. Ayer la roma, no durmiendo, se jodió. Cuando las dos más mucho arrojados, se jodió. Está en el baño. Ah, está en el baño, te joro, bastas tú. Déjame darse gatitos. Chao. Miña mami. Gente como mamá. Mami, grande mía. Ay.